Para que ubiquen la versión del video, es la Ram Hemi Sport. Recuerda que en autos básicos no te vendemos los coches, solo te mostramos las características de los autos de todas las marcas. ¿Qué tal amigos? En este video les voy a presentar la Ram 1500 Crew Cap Hemi Sport 4x4 2021. Acompáñenme a conocer sus características. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y darnos like. No te pierdas el siguiente video. Yo creo que es el volante. Es que estamos a la mano. Gracias.